Instagram es mi outlet personal. Puedo desde comunicar lo que estoy haciendo hasta el behind the scenes para que la gente vea como todo el proceso creativo que para mí es muy interesante. La mayoría de las cosas que veo también en Instagram son memes. Pues me gusta mucho el básquet, entonces sigo la NBA, sigo algunos jugadores, me gusta mucho la música, así es como me entero cuando va a haber un concierto nuevo de Tool, Blood Orange o cualquiera de estas bandas que sigo, que estoy tanto viendo en Instagram, estoy viendo diseño, memes, básquetbol y música. Soy Jorge Diego Etienne, soy diseñador, hago todo tipo de cosas, desde un contenedor de plástico hasta una colección de mobiliario urbano y me encanta lo que hago. Es esta manera de conectarnos a través de lo que más nos importa a nosotros, es compartir, es generar lazos y al final conforme va creciendo tu network por todo el mundo, pues Instagram es la herramienta en la cual estás todos los días en comunicación constante con ellos y al final eso es como un gran beneficio para la comunidad creativa porque se ha convertido en el escaparate donde la gente está publicando sus proyectos.